Damas y caballeros, antes de seguir adelante, voy a tener que hacer algo que me apena muchísimo. Ustedes saben, y ustedes saben lo que eso significa, tesón, esfuerzo, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, gastos elevadísimos, muchos gastos. Por lo tanto, me veo en la penosa necesidad de pedir su ayuda. Una colecta que me ayude a sufragar los gastos, ¿sí? Señora, muy amable, muchísimas gracias. Hombre, jovencito, muy amable, muchas gracias. Gracias por su comprensión, ¿por aquí? Hombre, muchas gracias, señora. Óyeme, óyeme un momentito. Si en algo aprecien mi trabajo, yo creo que es justo que cooperen. Ah, no, muy amable, muchísimas gracias. Sí, pase usted, pase usted. Un poco exageres, ¿no? Un poco exageres, ¿no? Pues para tanto. Perdón, señora, perdón, señora. Usted falta. ¿Falto de qué? De darle. Yo acabo de llegar. Pues hay que levantarse más temprano, ¿no? ¿Qué? Digo. No puedes, andamos, tú puedes. ¡Venito, sal! Tenía que ser. ¿Y quién me llame? Estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida. Digo, ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que usted, nada. Yo estoy trabajando. Sí. Aunque lo dudes, presta para también. Vájese. Bueno, pero no se enoje. Sí, pero no se enoje. ¡Y ahora lárgate de aquí! No quiero. ¡Sí quiero! Ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida. ¡Toma! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!